Los Pitufos Miren estos Pitufos Vudú A ver Ok Ok La verdad no recuerdo mucho la pelea de La pelea de Azrael Sé que te pueden vestir ¡Qué pedo! ¿Vieron ese bug? ¡Menudo glitch! A ver Largo gato ¡Fuck! ¿Es en serio? Parece que Azrael es fácil, si no No me pondrían estos enemigos ¡Castrosos! A ver ¡Hop! ¿Por qué me tengo por plataformero aquí? ¿Acaso aquí está la jaula del Pitufo que hay que salvar? Hmm ¿No? ¿Sólo es plataformero para escapar? Supongo que sí A ver A ver ¡Ah, marico! No sé cuántos ataques hay que darle No sé cuántos ataques hay que darle Explosiones en la cara No es muy bonito que digamos Eh... Se puede ver mal A ver Si me quedo aquí ¡Hop! El gato no va a salir A ver A ver A ver ¡Ah! ¡Ah! Dejas de parpadear por favor Dejas de parpadear por favor ¿No sabes? Mierda Digo yo que deben de ser cuatro golpes ¡Ah! ¡Muere! ¡Es difícil! Pero me sorprende que... No recuerde mucho esta pelea Digo, sí la recuerdo O sea, sí recuerdo La pelea en sí Pero no recuerdo cuánto Medio no recuerdo Cómo le gané Si vieron cómo se regeneró muy rápido Azrael es un glitch ¡Ah! Dejas de parpadear por favor No sé... Que una vez que te quiero matar ¡Corre! ¡Wahoo! ¡Ah! Ya le gané Ok, está muerto ¡Family Friendly! Clasificación E para todos No más seas mamón ¡Qué concha de la lora! ¡No! ¡Gato de mierda! ¿O qué? Parece que no debo pelear con Azrael exactamente Ok, ya volví Estoy bien armado ¡Fuck! Pero sigo siendo un pitufo ¿Por qué no me caso? A ver... Creo yo... Que la idea no es vencer en sí a Azrael Sino que debe haber algo por acá A ver tú gato glitch Que me permita... Puta madre Ahora sí... Algo... Como... No sé, tal vez los pasteles... ¡Fuck! 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 Solo son una distracción o algo así Así que usemos el poder del plataformeo De la época del dorado del Super Nintendo Para llegar... Ok, es difícil ¡Fuck! ¡Gato bugueado! ¡No! Nunca entendí por qué le pusieron un extraño acento A Pitufo Goloso en la caricatura Pero bueno, aquí como todos se habrán dado cuenta Los Pitufo Goloso tiene otro sombrero En la caricatura Y estaba gordito Y aquí no, pero simplemente es para reciclar sprites A ver si llegamos Vaya... Un momento, estoy empezando a recordar algo Creo que no era necesario vencir acá A Azrael Porque en serio no recuerdo O sea, no recordaba ganarle a Azrael en sí En una pelea Oh no, ya se bugueó Oh no... ¡Boogie Cat! Aquí hay plataformero Plataformas A ver, ¿puedo llegar allá? Parece que no puedo llegar a la ventana Esta parte sí la recuerdo, recuerdo mucho a este ropero Voy a intentar avanzar lo más que pueda hacia la izquierda Porque creo que la clave está ahí Fuck, Boogie Cat me mató de nuevo Muy bien, ya logré subir aquí Así que rapayámonos Ay, no mames Ok Ajá, ya decía yo que no era necesario venir acá a Israel Lo ven Porque esto era lo que importaba Ay, fuck Mierda Bueno, a menos ya voy a aparecer aquí, ¿verdad? Sí Pitufi y fresas La idea es subir lo más rápido que se pueda Ok Ok Qué troll Aquí no me dan las manzanas Perfecto Va a venir la otra vida Next Lo logramos Muy bien, ya llegamos al final A la pelea final Au Fuck Fuck Oh, mierda Ok, la idea es bajar esto Y pegarle con las Muy bien Muy bien, la idea Es hacer Que no Mames Semilla, por favor Esto es lo que hay que hacer, ¿ven? Muy bien Pero, ¿por qué no? Muy bien Hay que hacerlo retroceder, así El problema Solo es difícil porque Gargamel no se Aleja ¿Por qué no agarraste el salto? Muy bien Así De eso Es lo que estaba hablando Mierda Así Aléjate Pues cuántas veces hay que pegarle Ya le pegué tres veces Literalmente le estamos golpeando Solo con bellotas Fuck Se ve simple Y lo es El problema Es que quien está jugando Soy yo No Creo que no es golpe final No, ¿por qué? Si no son Tres Deben de ser cuatro golpes O cuántos No recuerdo cuando fue el récord Más adelante que le hice De golpes Así que Dale Mierda Tengo la ligera sospecha De que debo de darle ocho golpes Porque creo que ya le pegué siete veces Antes de que si no son siete Son ocho A menos que seas del diez de vida Mierda 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 Pitufos Pitufos Ay, no es neta Si el juego no me mata Me mato yo Y a ver Estoy Estoy empezando a creer que Gargambel tiene el código de la vida infinita O tal vez No tiene a vida Tal vez Tal vez Lo estoy Espera Lo estoy empujando Y estamos en el Creo que la idea es Tirarlo del techo Idea que yo apoyo al cien por ciento Claro Bueno Bueno No cuando el juego no me quiere ayudar ¿No? Ta 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 A ver Es que El bastardo Se acerca un chingo Estúpido pollo Ayúdame Eso es Creo que ese pollo También se está glitchando Como Como Israel No Mierda Vamos Si se hace Oh, ya lo gané Perfecto Gargambel Jefe secreto del Cuphead Oye, un momento Mira que mierda hago Ajá Pitufina Yo vi Juro que me iba a tirar al otro lado Qué alegría Encontraste a Pitufina Ya Habemos Ya habíamos perdido la esperanza de volver a verte Finalmente nos reunimos Y para celebrarlo Y para celebrarlo Nos vamos todos juntos A una Pitufi Paquete Fiesta A una Pitufi Fiesta Estúpido y sensual Gargambel En serio Yo pensaba que tenía vida Pero no Solo teníamos que tirarlo Creo que Creo que estuve al mismo tiempo aquí Perdiendo vidas con el estúpido de Gargambel Que cualquier jefe de Cuphead O como no La verdad estoy cansado y satisfecho Al fin Venci al estúpido de Gargambel No saben cuántas veces Me estuve subiendo a esas escaleras del diablo El Boogie Cat Cómo me mató Maldita sea El pequeño Takumo De hace 10 años Ahorita está feliz Estaría feliz Porque creo que solamente puedo ver esto una vez Y ahora lo hemos visto por segunda vez ya Como Takumo adulto Y esperaré otros 10 años Para volver a jugar esta mierda Y volver a sufrir Porque si no voy a volver a tocar este juego Yo sé que existen Los Pitufos 2 Para el Super Nintendo Lo pude probar Y aparentemente es multijugador Porque puedes jugar con Fortachón y Pitufina Total No haré ese juego No me llama la atención No lo quiero jugar Y por si Estuve Tuve toda la infancia Para rememorizar este juego No voy a hacer lo mismo con otro juego Parecido O más largo Porque creo que está más largo Y es súper revuelto Porque nada más me jugué el Mundo 1 Y me perdí Y ya No voy a jugar ese juego Solamente estoy cumpliendo un capricho Mío Al grabar esta mierda Es un juego totalmente recomendable Para todos los que gusten los plataformeros La verdad Digo No importa todo el hate Que le acabo de lanzar ahorita A mí me gusta este juego Me parece un juego ¿Cómo decirlo? Divertido Agradable Placentero En la época De este juego De la Super Nintendo Puedo decirse que era demasiado simple Pero como Como han visto Es muy Es muy fácil Perder vidas aquí Y lo que tiene este juego Es que Entre más pierdas vidas Más tienes que volver a jugar El juego desde el principio Es una pena Ah de hecho Ya entiendo Como Pitufina no es jugable En este juego Porque es una secuela De inicio Inicias con ella Porque te dan a escoger Con qué personaje jugar Pero bueno No sé si algún día Me anime a jugarlo No lo sé Depende de la respuesta De este video Digo De este let's play En el canal A ver si me animan A querer jugar el 2 Lo dudo mucho Pero Estoy cansado Estúpido Gargamel Nota Gargamel Es de mis personajes favoritos En la serie Pero bueno Creo que ya no tengo Nada más que decir Gracias por ver este Mini let's play Sé que no se lo esperaban Porque Es de los Pitufos ¿Verdad? Pero bueno Yo me divertí En jugarlo Excepto aquí En este video Al final Sufrí Fuera de eso Me gustó mucho Y espero que Haya animado A alguno A jugar este juego No sé si me estoy repitiendo Estoy cansado Pero bueno Eso ha sido todo Yo soy Takumo Y nos vemos En otro LP Adiós Pitufi Bye Supongo Chau 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 Chau